Una vez más, la bombón con ustedes, con los signos zodiacal. Y si tú, al igual que yo, quieres saber qué tienen los astros preparados para esta semana, hoy tenemos a nuestra amiga y hermana Bisla Midian con el horóscopo semanal. Muchísimas felicidades por estar aquí. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz y felicitando a Argentina. Un triunfo merecido. Muchas bendiciones para ese país y para Messi. Comenzamos con Aries. ¿Qué tienes para Aries? Aries, el camino está perfecto. Tómalo de la mano. Tauro. Tauro, la familia será importante esta semana en tu vida. ¿Cómo? Yo soy Tauro, mi amor. Muy importante. Pues mira, la familia está dando el juego a tu vida. O sea, tenía años que no celebraba la Navidad con mi mamá y este año la voy a celebrar. Mira. Géminis. Géminis, es importante que empieces a ver qué es lo necesario y quién debe estar al lado tuyo. En las buenas están todos, en las malas hay que probar. Ten cuidado, Géminis, mi amor. Ponte en sintonía. Sacúdete, que tienes mucha gente que no te conviene en tu camino. Sí. Este signo me encanta porque este es el signo del campeón, campeón del mundial, Messi, cáncer. Los cánceres están abriéndose mucho el camino, mucho. Y te voy a decir por qué y rapidito. Porque los cánceres tienen propuestas nuevas. Veremos a un Messi alzando no solo la copa, sino también diciendo de una propuesta nueva que traen sus manos. De verdad, que ya no se va a retirar, dijo él, mi amor. No, bueno. Messi, mucho éxito y mucha suerte. Leo. Mis leos queridos, hagan estragos en su trabajo. Dense a conocer más. Digan así a la divinidad. Yo estoy aquí, yo vine a comerme el mundo, no que el mundo me coma a mí. Mi amor, pisa tres veces y sal a conquistar el mundo, que el mundo es tuyo. Libra. Mis libras, amados y queridos. No, viene Virgo, mi querida chiqui. Virgo, discúlpenme, que estoy muy emocionada. Los Virgo, mucho cuidado con lo que hablan, con lo que dicen y a quién le cuentan sus cosas. No todo el mundo, es amigo tuyo, cuidadito con lo que dices. Mi amor, cuidado, no hables hasta debajo del agua, para que después no cuente. Sí, así mismo. Ahora sí vamos con Libra. Libra, la perfección no es lo tuyo. Así que empieza ahora mismo a ser imperfecto, perfecto. Escorpio. Escorpio. Escorpio de mi vida. Escorpio bello, amoroso. Hoy es un día maravilloso para que mis escorpiones se vistan de blanco y le den la energía al amor y a la madre que los parió, que los trajo al mundo. Que le digan, madre, gracias por traerme. Amor, ternura y pasión. Sagitario. Mis Sagitarios, nuevos proyectos se abren este año, este día, este año. Esta semana para ti, así que acéptalo, que te viene muy bien. Acéptalo, con un corazón lleno de amor. Capricornio. Capricornio, mi querida y bella amiga. Capricornio, los Capricornios listos para amar, listos para iniciar trámites de boda, listos para decir un sí y un te quiero. Capricornio, aquí estoy, aceptando aplicaciones. Por lo que tú sabes, Acuario. Acuario, esta servidora es Acuario, mi querida Chiqui. Así que, mi querido Acuario, es tiempo que pongas orden, organización, tanto en la ropa, en los zapatos, en tu clóset y en tu vida personal. Deja el reguero, Acuario, por favor. Somos regueras. Piscis. Hacemos regueros. Piscis, querido, lloraste, amaste y el desamor ahora no es lo tuyo. Mis queridos Piscis, muy buen momento para la economía, para el amor y sobre todo para viajar. También estoy aceptando aplicaciones Piscis por si te motivas. Piscis, yo necesito que tú me des esas palabras que tú siempre nos da y despida este segmento como manda el Padre, cuéntame. Mi querida Chiqui, entramos a los corazones de ustedes, entramos a tu casita y siempre te mandamos la buena vibra, la buena bendición y el abrazo del tamaño del universo. Así es, lluvias de bendiciones para todos y muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por ver el video.